Después de ese pozolazo, que no al cejero, pero la verdad es el mejor pozole que he probado en mi vida, la neta. Muchísimas gracias, lo dijo don Antonio eso y hasta se me enchinó, el chino. Ay sí, ahora sí que de veras te sacaste el 10. Qué bueno que te gustó. Vamos a ir a Los Bizontes. Híjole, esto va a estar increíble. Por la sierra, en las motos. Nada más queremos sacar aquí nuestras cosas. Aquí nos tocó dormir hoy en la campaña principal. Vean nomás qué escenario, señores. ¿Qué te pareció hoy? No, no, no. Es mágico, es increíble. Es, así como tú dices, del pozole el mejor, es el mejor cabaña que he conocido en toda mi vida. Sí. Única. La verdad. Es algo fuera de serie. El nivel de detalle de la construcción es algo fuera de serie. En el lago, en este bosque tan precioso. No, es algo fuera de serie. Algo realmente fuera de serie. Sí. Yo creo que es la manera correcta de decirlo. Sí, algo fuera de serie. Mira nomás. Cuando viene uno cansado de sus labores aquí, imagínate nomás. Qué bohemias, qué tardeadas. Yo creo que aquí vive uno hasta más tiempo. No, pues es que imagínate, respirar este aire. Realmente es distinto, ¿eh? No, 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 todo. Todo es fuera. Vamos a ir bien cargados de energías. Sí. Y con... Me atrevo a decir que amenazamos con volver. No, ya... Eso ya está amarrado. Ya, ya eso es un hecho. Hay que agendarlo. Vamos por las cosas ya para irnos. Estamos listos para irnos a los bisontes americanos. No sé si listo, pero preparado sí, mi crío Ramón. Bueno. Vente, pastor. Ay, señor. Pero, pero, ¿por qué tanta agresividad? ¿No te va a dar frío? No, si no la... No, pues parece que te traigo. Ahora sí voy a tener que darte calor. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Espérate, como que se me quiso acalambrar la pata. Los calambres, los achaques de la edad, pastor. No, no, yo creo que este es el ejercicio excesivo. Vamos a ir a un lugar muy bonito allí. Sí, me cuentas y cuentan aquí nuestros anfitriones que es una chulada. Y a ver, algo único, aunque es impuesto, que es el bisonte americano, ¿no? Sí, la verdad lo que han hecho estos señores con los bisontes es realmente sorprendente. Mira nomás estos venados, qué preciosos. Blancos. Es un espectáculo ver eso, ¿eh? No, no, no. No es lo mismo que vayas a un zoológico y... No, no, no. Y veas ahí los animales. Ni un safari, ni nada. Esto es... Este es un... Brangus. ¿Verdad? Tiene todo aquel. Toro Brangus. Precioso, mira nomás. ¿Qué toma para una foto espectacular? Hasta posan. ¿Qué bispeces saldrían de ahí? Y con eso nos vamos a San Molder y Denver, Colorado. ¡Comba! Esa gente de California. ¡Ánimo, compa, Mati! ¡Ahí me va mi compa, Joaquín! ¡Jálese! ¡Vamos a bailar! ¡Fiesta hasta el cielo! ¡Alema, abuelo! ¡Se quieren! ¡Alema, abuelo! ¡Alema, abuelo! ¡Alema, abuelo! ¡Qué chumada! ¡Mira nomás! ¡Qué preciosidades! ¡Mira cómo va subiendo la heladera, la vaca! ¡Qué día! ¡Mira el burro! ¡Ay! Y con eso nos vamos a San Molder y Denver, Colorado. ¡Comba! Esa gente de California. ¡Ánimo, compa, Mati! ¡Ahí me va mi compa, Joaquín! ¡Jálese! ¿Cómo se miran? Esto es acá, este lado. Todos, por acá, para ver el paisaje. ¿De acá le voy? Ok. ¿Qué te voy a decir? Esto lo van a empacar, ¿verdad? Vamos a poner. Ya ves. O sea, la comida para los búfalos, para los genados, para las vacas. O sea, es para el tiempo de seca. Lo que queda, justo que queda para ir de manchoncitos ahí, para las vacas. Si queda manchoncitos, es que se aprovecha para los búfalos y para los abuelos. Para todo, ché. Para el caballo. No me dejes el caballo fuera. Tumbando y errando para que no se entripen, mis chingones. Ok, dale. Ok, entonces vamos a ir al mirador. Qué bonita vista desde aquí arriba. Aquí nomás a la vista, estamos viendo tres abrevaderos, mi querido Ramón. Sí. Más el arroyo. Y un pequeño abrevadero chiquito que acabamos de pasar también. Ah, mira, el pasito acabo. No llevamos prisa. Mira, los bisontes. ¡Guau! Ve nomás, qué impresionante. Esto, tenía yo la ilusión de verlos en su hábitat allá en Montana, en Kentucky. Pues qué, en Valparaíso, Zacatecas, señores. No los aretan ni nada, no, pues para qué, ¿verdad? No, no, son muy peligrosos. Pues hay que tenerlas. Hay un gran corral de manejo. Eso es lo que voy. Yo tengo todo eso. Para este tipo de ganado es diferente al vacuno doméstico. No está fácil manejar estos animales. No, no es fácil porque es... Es una fuerza increíble. Aparentemente es manso, pero no. Manso, pero no menso. Exactamente. Pregúntenle a Samuel. Exactamente. Ah, nos acaba de comentar, ¿verdad? Él llegó ahí y, qué ojo, ¿cómo está? Le estaba echando alimento y, ¿cómo está? Y, ah, creo que estás enojado porque se sacudió. Y se medio volteó y dijo, órale, lo ganchó. Y a volar palomas. Lo miraba chiquito. Pobre Samuel, hombre. Sí, no, no, no. Hay que tenerles mucho respeto. No, ya de cerquita se mira más feo. ¿Y traen bastantes sementales o controlan la cuestión de los...? Hay bastantes sementales. Ok. ¿Y qué tal cuando se agarran? No, pues... Cuando andan en celo las... Se agarran y se dan de... Unos topos, pero fuerte. Es que es un... Imagínense el poder del cuello, de su encuentro, de la fortaleza que tienen. No, no, no. Te voltean. Yo creo un camión o un vehículo fácilmente. Y ese sonido que van... Parecen cochinos, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuántos andan ahorita actualmente en esta huma? En esta huma son cercas de noventa. Ay, hijo de... Noventa y piquito, porque de repente, pues, ¿qué andan estos aquí? Ahorita tenemos otros en otro lado, pero ya son más pocos. Ah. Estamos pasando para este, pues, de lo que está más reservado. Oye, ya te ha tocado probar la carne. Ya, muy sabrosa. ¿Qué diferencia le das a un toro normal? No, sí le da un toquecito que sí tiene su diferencia. Sí, ¿verdad? Aparte, esta carne es un poco más colorada. Más colorada, ¿verdad? Más roja. Sí, pero muy sabrosa. ¿Empezaron con cuántos, decíamos? Veinticinco, veinte, veinticinco. ¿Los trajeron de qué parte de Estados Unidos? De Chihuahua. ¿Estos son de Chihuahua? De aquí de México. Son nativos mexicanos de Chihuahua. No sé si los de Chihuahua los introdujeron o es un desarrollo que tengan allá. Entonces, creo, vienen directamente de gobierno, de la Sedena. Ah, es verdad. Ahí tienen su campo militar, creo. Entonces, cuando circularon su campo, se quedan los desontes ahí. Y ahí se empiezan a reproducir y es del modo que... ¿Y qué parte de Chihuahua no sabes? No, no estoy muy seguro en qué parte de Chihuahua. Entonces, vinieron puras hembras y ¿cuántos machos? Hembras y machos, venían dos, tres machos. Y ya con eso es para que les sigan para... ¿Y no tardaron en adaptarse? No, se les pegó muy bien. Llegando y haciendo lumbre. Sí, llegando y órale. Se acoplaron bien. ¿Qué superficie andan ahorita? Ahorita andan cerca de 100 hectáreas. Ahorita. Nos acabamos de cambiar de una superficie de 300, 400 hectáreas también. Ya pasa la temporada de agua, dejamos que repose el terreno para que... Sí, 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 que se recupere. Se recupere un poco. Ya los metemos aquí y ya después los vamos girando. Rotando. Rotando. Vamos a las peñas. Ahí a tomar agua, al ojo de agua. Porque hace sed. Y no es de crudas, señores. Los fue muy bien con los búfalos. Ah, qué... Los horizontes. Qué cosa tan increíble. Qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura. Su estampida sobre el arroyo fue increíble. Qué hermosura. Hermoso. Épico. Sí. Eso fue épico. La gente va a disfrutar mucho este video. Sí, sí, sí. Espero que sí. Espero que sí, de veras. Y Denver, Colorado, compa. Esa gente de California. Ánimo, compa, Mati. Ahí me va mi compa, Joaquín. ¡Jálese! Y vamos a bailar. Fiesta hasta el cielo. Ahí va, abuelo. Se quieren. Se quieren. Se quieren. Ahí les va el meme, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, hijo de tu tibia! ¡Que suena, hija, tu soco! ¡No, pero! ¡Pura Rancho Grande! ¡En regreso! ¡Uh! Y con eso nos vamos a San Molder y Denver, Colorado, compa. Esa gente de California. ¡Ánimo, compa, Mati! Ahí me va mi compa, Joaquín. ¡Jálese! ¡Y vamos a bailar! Fiesta hasta el cielo. ¡Baila, abuelo! ¡Se quieren! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y con eso nos vamos a Saupolder y Denver, Colorado, compa Esa gente de California Ánimo, compa, bambi Ahí le va mi compa, Joaquín Vamos a tomar agua, ya no jodí agua En medio de estas peñas enormes Entonces se tiene proyectada, al menos ideada Una cabaña aquí Para, ¿en dónde más o menos? Más o menos ahí Sobre las peñas estas Espero que tenga una buena vista para allá Todo ha sido maravilloso hasta ahorita Pero este lugar es todavía más mágico Imagínate la cabaña ahí Obviamente, pues como están acostumbradas a hacer aquí Las cosas van a integrar ahí las peñas Me imagino Me imagino un piso natural ahí de las mismas piedras tal vez Algunas áreas Están muy grandes las peñas Sí Se presta peso ¿Aquí está el ojo de agua? Está el ojito de agua Aquí está el ojo de agua Vamos a tener que hacer un puente para poder brincar Vamos, quiero Ahí hay agua Mira No aparentemente, fue tallado ¿Qué? ¿Quién lo tallaría esa piletita donde sale el ojo de agua? Nuestros ancestros Posiblemente Ahí está brotando Efectivamente Filtro natural Nada más que Ocupamos quitarnos el sombrero, pastor Para meter Ocupamos hacer ahí maniobra Para tomar agua Si cabe uno Si hubiéramos traído una taza No, así le cabe uno A ver Vamos a quitar un poquito la hierba Con todo y sombrero Ándale Cabrón, qué deliciosa Está ¿Te paraste aquí con los botines de baqueta? Sí Déjame enjuagar las manos Porque La manera más fácil Es así como tú la hiciste Sabe al mineral de la piedra Deja de agarrar una con renacuato Ya con tu proteína Entonces también por acá sube uno ¿Ve? Sí Está bien buena Y si tiene un que otro animalito ahí Pero Eso le da sazón En media hora les digo Cómo me fue Aquí va una rollita Mira Donde fluye De aquí de la peña Y ahí está el tesoro Ahí está la fuente de ida El agua Que muchos estanques Deben de estar buenos Bien para tomar O sea Muchos deben de ser aptos Para tomar agua Sin ningún problema Hijo de toda su chingada Ahí está el meme Como mal amigo Como mal Como mal Así derecho Ingue su madre Ay, 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 ay Se siente como que Da toda madre Pues no se les ha hecho el meme hasta ahorita Esperemos que no se les ha No, no, no se va a hacer Los memes están cancelados por hoy Vámonos entonces Porque ya es bien tarde Oye No, ya, ya Una veinte Apenas vamos a llegar Sin pelas Una veinte de la tarde A ver cuánto tiempo Ya vamos directos para allá Vamos directos Pues yo creo que hicimos ¿Qué? ¿Cuarenta y cinco minutos? Cuarenta y cinco minutos Esperemos Ya directos sin parar Ya nos vamos Es como cuando se tenen las vacaciones Que no te quieres ir, ¿verdad? Dices ching Me da tristeza Cuando me tengo que ir de un lugar Me encariño con la gente Con el lugar Que visito A lo mejor ser muy cursi Pero Esa Me pasa siempre eso Pero ahora que Que la gente me invita Que me toca ver todo esto Que me toca estar presente En sus momentos Más especiales de su vida Sí La verdad Es un privilegio para mí No, sí Es un honor Sí, sí, sí Es un honor Y vamos a bailar Fiesta hasta el cielo Bailen abuelo Se quieren Vamos a cerrar el video Pero antes de cerrarlo Queremos agradecerle a Raúl Don Raúl Así es Toda nuestra admiración Y respeto de verdad Por lo que ha logrado Por lo que ha hecho Le pedimos a Dios Que de verdad Nos conceda un día Revolvernos aquí Y poder juntos Disfrutar esta belleza Que la naturaleza Nos ha regalado Y que ustedes han Sabido adaptarse Adaptarla De la manera Como lo vemos Y de verdad Mi reconocimiento Para usted señor Pero también para los hombres Que lo hacen fuerte Se ve que son unos hombres Trabajadores Pero sobre todo Leales Eso lo platicamos Me quedo Ramón Leales Que eso Que la lealtad De verdad Hoy en día Está escasa Sí Don Raúl Muchas gracias Espero pronto Saludarnos Y conocernos Y darnos un pechazo El puro estilo Zacatecas Y sí Reconocerle Lo que ya dijo Ramón Para no trillar Y ser repetitivo Reconocerle su esfuerzo Su capacidad Su visión Usted no es humano Es extraterrestre Porque hace cosas Fuera de este mundo Señores ¿Algo que quieran decir? No ¿Todo bien? Saludos Gracias por su visita Y aquí los seguimos Esperando nuevamente No se olviden de nosotros Los atendemos Como debe de ser Y Chulados viejones Y sus lugares Que Faltan lugares Todavía por conocer Y esperamos vuelvan Para que Tengan tiempo Para recorrer todo Primeramente Necesitamos de preparar Tres noches Pastor Es definitivo Porque es mínimo de tres De tres Y eso bien Topeteada De día Sí Sin descansitos De nada Sin dormir tanto Que sea poquito No señores Muchísimas gracias Por su visita Y ojalá Y los tengamos de nuevo Otra vez por aquí Y Es una Una delicia La comida del señor Caramba No tiene Gracias No tiene comparación Ahorita Pero nomás le digo Doscientos Por eso Deme allá Que ahora hables No, muchísimas gracias No, mándale saludos A la gente Yo sé que usted Tiene familia por allá A Raúl A el estado de Rinoz California Y Michla Gracias a su A su programa Levanta Y pues gracias A quienes vieron La serie completa De veras Les agradecemos mucho Compártanla Esto está sucediendo En Zacatecas O al paraíso Zacatecas Y primeramente Dios Vamos a andar Recorriendo el estado Pastor Porque hay muchísimo Que ver En nuestro estado Gracias por la que nos han apoyado Desde un principio Lo he dicho muchas veces No pensé que esto Le fuera a gustar Tanto a tanta gente Y entre más gente Se suma al canal Más gente apoya Más gente me habla Más comprometido me siento Y es fácil hacer el trabajo Cuando nos conocemos Gente como Con la que me encuentro Ahorita rodeado Tan cooperativa Tan atentos Es una bendición Conocer a toda esta gente Y a toda la gente Que nos ve A través de la pantalla De verdad Dios me los bendiga Hasta donde estén Y nos vemos La próxima vez Yo quiero agradecerte Por darme este espacio Y ser parte De este gran proyecto Tuyo Me enorgullece Conocerte Eres un gran ser humano Visionista Eres un hombre cabal Gracias Gracias pastor Y bueno Ahora si Ya nos vemos en el próximo Adiós Rara